El consejero regional por la provincia de Linares, Rodrigo Hermosilla, manifestó que es fundamental que en la zona se empiece a trabajar en guardar el agua, esto mediante de pequeños embalses, pero también se debe trabajar en agua potable rural, APR. El core manifestó que en el gobierno regional ha dado a conocer su malestar por la problemática que afecta principalmente a los agricultores, pero también lo que viven algunas comunidades con el agua para consumo humano. Hemos avanzado mucho en agua potable rural, pero queda mucho por hacer todavía. En estas emergencias, quienes hemos tenido la posibilidad de recorrer tantos lugares de la región y de la provincia de Linares, nos damos cuenta cuán falta hace agua potable rural en muchos sectores. Se quemaron las mangueras de muchas casas, las mangueras que son el abastecimiento de agua de quebradas y vertientes, por lo tanto ya hay que pensar en soluciones definitivas. El consejero regional manifestó que cada día se pierden miles de litros de agua, y esto es porque no se piensa en realizar pequeños acopios que puedan guardarla y así prevenir la escasez. Embalse, la tarea hoy día del gobierno, una tarea de Estado, una política de Estado, es construir embalses. Por eso es que hay que, yo lo planteé ayer, hay que impulsar la construcción de Lancoa II, como hay que impulsar también que se termine el embalse de Empedrado y otros embalses menores en la provincia de Curicó. Solución al problema híbrido definitivo y total es la construcción de embalse para asegurar el agua y podernos abastecer. Por un lado, el agua de regadío y a través del agua potable rural, el agua para el consumo humano. La autoridad del consejo regional indicó que durante este año trabajará en la conservación del agua, para así disminuir la brecha con algunas comunidades que aún no cuentan con este recurso.